que está al tanto de estas transmisiones en vivo y en directo hoy es para mí un privilegio poder llegar hasta su corazón por medio de una reflexión maravillosa de la palabra del señor y hoy quisiera hablar sobre los talentos estamos viviendo en un tiempo caótico desesperante y alarmante a nivel mundial estamos viviendo un tiempo donde mucha gente ha enterrado su talento y pronto viene el dueño de la viña a pedir cuenta cada uno de nosotros la pregunta es la siguiente qué es lo que nosotros vamos a presentarle a él la biblia explica en el evangelio de mateo capítulo 25 versículo 14 en adelante que a un hombre se le dio cinco talentos a uno se le dio dos y a otro se le dio uno dice la biblia que el que recibió cinco fue y trabajó arduamente cuidó atesoró fue y hizo lo posible por sacarle un buen provecho a esos cinco talentos el que hubo recibido dos también de igual manera fue y trabajó hizo lo mejor que pudo por sacarle provecho a esos dos talentos pero dice la escritura que el que hubo recibido hubo recibido uno fue y lo enterró y no hizo nada con ese talento que se le dio hay una interrogante aquí y en la siguiente estás trabajando el talento que el señor te entregó aquí no sólo me están viendo cantantes me están viendo evangelistas me están viendo pastores me están viendo solistas me están viendo directores de grupos directores de alabanza me están viendo músicos me están viendo adoradores también me miran líderes de diferente congregación líderes de ayuno líder de vigilia líderes de jóvenes de caballeros de damas de niños estás trabajando bien el talento que el señor te entregó un día pronto vamos a estar delante de ese gran justo juez para arreglar cuentas con él de qué fue lo que hicimos mientras estuvimos en vida déjame decirte lo siguiente probablemente dijiste es no voy a seguir porque me critican mucho yo quiero decirte algo en el amor de cristo hay un dicho bien dicho que todos los que sabemos este dicho lo podemos interpretar y lo podemos dar a conocer dice que no somos monedita de oro para poder caerle bien a todos sé y estoy seguro que tu vida es de bendición para miles recuerda y no debes pasar desapercibido también que son malos que están a tu favor que los que están en tu contra quizás dijiste no puedo no puedo continuar porque en mi iglesia no me valoran en mi iglesia en lugar de que me apoyen todos se burlan de mí todo mundo me hace bullying me hace guerra me ignora me desprecia yo quiero decirte algo con todo mi amor y mi corazón de parte de dios necesario es ser procesado necesario es ser vituperado necesario es ser señalado o sea es necesario atravesar por desiertos de acusaciones de amenazas de burlas de desprecios necesario también es pasar por el desierto de la escasez y de la enfermedad para que aprendamos a entender que por sobre todas las cosas dios siempre ha estado presente para ayudarlos a uno se le dio cinco talentos a uno se le dio dos y a otro se le dio uno pues supuestamente el que había recibido uno no tenía tanta responsabilidad como la responsabilidad que tenían que tener los que recibieron cinco y el que recibió dos el que recibió uno no tenía demasiado peso porque según la geografía bíblica y el diccionario bíblico griego dice que un talento equivale a 100 libras y es necesario entender también de que a cada uno dios va a entregarle conforme a la capacidad que tenga dice que no pone cargas en nosotros que no aguantemos llevar que quiero decirte con esto a ti que si dios ha confiado en ti dándote ese don maravilloso de sanidad no te niegues a orar por la gente que te lo pide si dios te ha dado esa dicha de poder predicar con tanta habilidad con tanta claridad y con tanta alegría y con tanto gozo y entusiasmo cuida valora y haz bien tu trabajo si dios te ha usado para cantar dale gloria a él y siéntete dichoso por lo que él un día entregó en tu vida pronto nosotros vamos a entregarle cuentas al dueño de la viña y él va a pagar a cada uno según hayamos hecho el trabajo que hicimos quizás has enfermado quizás has decaído quizás te has oprimido y has pensado que estás solo yo vengo a decirte hoy en el nombre de cristo el que prometió estar con nosotros todos los días no fue el presidente de guatemala tampoco fue un diputado un licenciado un abogado no el que prometió estar contigo y conmigo todos los días es jesucristo aquel que no miente aquel que no falla aquel que no traiciona aquel que si puede ser tomado por todos como amigo fiel ese amigo que no habla mal detrás de tus espaldas porque estamos viviendo en un tiempo donde la hipocresía ha abundado en mucha gente que por delante te saluda bien te da hasta una palabra de animación pero ya cuando ya no estás tú presente habla mal de ti pero yo vengo a decirte en el nombre de cristo si estás trabajando bien tu talento vas a recibir una recompensa de parte de dios porque si hay alguien que no deja sin recompensa a sus hijos que trabajan con amor en su viña ese es dios así que con todo mi corazón yo te digo si había renunciado a tu llamado si había dicho ya no voy a seguir con el grupo porque muchos gastos muchos problemas no me apoyan tengo que forzarme demasiadamente yo yo quiero decirte en el nombre de cristo avanza haz lo que dios le dijo a josué esfuérzate y sé muy valiente en esta vida tenemos que luchar tenemos que esforzarnos tenemos que avanzar cada día más no tenemos que retroceder tenemos que mostrar nuestras habilidades tenemos que mostrar de que estamos hecho y tenemos que testificarle al mundo que día con día el cristo de la gloria que un día nos hizo este llamamiento nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria hoy con esta pequeña reflexión yo quiero decirte si has renunciado a tu llamamiento si eras un pastor y ahora te has retrocedido o has retrocedido y has dicho ya no voy a continuar yo te digo continúa sabes por qué porque dice que al que mucho se le dé mucho se le va a demandar un día cristo jesús está en las puertas la vida dice que cuando vino el dueño de la vía y arreglo cuentas con el que había recibido un talento le dijo dónde está la ganancia que tienes ganado del talento que se te dio señor tuve miedo me dio pena me dio vergüenza es que me criticaron mucho y no pude no pude hacer nada pero aquí tienes tu talento así que aquí te lo entrego dice la biblia que el señor le dijo a este siervo por cuanto no hiciste nada por favor agárrenmelo sáquenmelo de aquí échenmelo a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes oiga las palabras que le dedico el dueño de la viña por qué fuiste es un inútil por qué no hiciste nada con el talento que yo te di la vida dice que cuando pasó el que había recibido cinco le dijo buen y fiel siervo en poco me ha sido fiel sobre mucho te pondré maravilloso no el que pasó también oye bien por proceso difícil fue también el que recibió los cinco luego viene y presenta su trabajo el que había recibido dos talento y lo mismo le dice su señor dónde está el talento aquí está mi señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre de ellos su señor le dijo buen y fiel siervo en poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu señor si tú renuncias al llamamiento que dios un día te hizo un día vas a arreglar cuentas con él cara a cara y yo no sé cuáles son las palabras que él te va a decir a ti hermano querido hermana preciosa que me estás mirando hoy yo quiero decirte en el nombre de cristo con cristo todos podemos y con él vamos a ir siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria así que si has estado llorando demasiado diciéndole a dios ayúdame la ayuda que le ha pedido a él vendrá tu vida de una manera especial déjame orar por tu vida y bendecirte en el nombre precioso de cristo jesús si fue dios que te llamó él va a estar a tu lado siempre y siempre vas a ver su gloria siempre vas a ver su poder déjame orar por tu vida querido y buen dios te quiero dar gracias por esos hombres y mujeres que me están mirando y que me están visualizando a través de esta página de tiro producción amado padre de gloria te quiero pedir que abraces a todos los que se han sentido solos débiles y muy tristes por los rechazos humillaciones que han pasado hay personas que me están mirando que han estado llorando y que le han estado pidiendo a dios una palabra y que le han estado pidiendo a dios dirección porque sienten que no pueden hacer mayor cosa yo vengo a decirte hoy en el nombre de cristo levántate tú puedes continúa hacia adelante no importa los dichos de la gente no importa lo que diga tu peor enemigo tu peor enemiga no importa aunque luchen a cerrarte las puertas si fue dios el que te llamó aunque te cierre las puertas donde tú vives ahora aunque te rechacen en tu misma iglesia dios abrirá puertas en otros lugares donde si serás valorado y valorada porque el dios que un día llamó a sus siervos prometió también respaldarlos y estar con ellos yo soy testigo del poder de dios hoy yo vengo a animarte en el nombre de cristo y a decirte que si se puede con cristo y pablo fue el único que lo dijo con la gran autoridad y que dios le había dado todo lo puede en cristo que me fortalece levántate muchachito levántate muchachita levántate mi hermana mi hermano levántate en el nombre de jesús y continúa hacia adelante la venida de cristo está más cerca que nunca y pronto vamos a arreglar cuentas con él padre bendiga a tu pueblo bendiga a tus hijos bendiga a los amigos amigas hermanos hermana bendiga a todos aquellos que han sido humillados en su casa por servir bendiga a todos aquellos que han pasado momentos muy difíciles en su congregación por agradarte y servirte a ti ayuda señor a todos y que nadie pueda quedar sin recompensa de parte de ti ayuda a todos líderes de diferentes lugares ayúdalos a que no renuncien al llamamiento a quien no entierra en su talento ayúdalos a que continúen trabajando para tu gloria muchas gracias señor hoy después de haber orado por tu vida yo tengo un privilegio más y es para mí un honor y un privilegio maravilloso poder hacer una oración muy especial por un gran hombre un siervo de dios un inspirador un salmista un músico un consejero un padre espiritual y un padre también biológico que dios ha regalado privilegios y honores maravillosos y hoy tengo el agrado de poder invitar a un hombre de dios que es mi hermano maravilloso